¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, trajemos una breve actualización de la variación. O sea, les contábamos, vieron ayer lo del tema de las vulnerabilidades que había. Y bueno, vamos a sacar una foto hoy de cómo ha cambiado el panorama. Lo tenemos acá, si vieron lo que es la fiebre de actualización, dijimos, bueno, va a haber fiebre de actualización masiva. Sacamos la foto. Y acá tenemos los resultados. Ayer, 1.570. Hoy, 1.480. O sea, han bajado, algo han bajado. Tenemos capturado lo que es el top 10, es cierto. No están todos los resultados. Hubo gente que se ha acercado. No sé si fue allá la gente de Pehuajó, que están ahí parados, ¿sí? Nos preguntaron que querían con... No, por eso. En el caso de allá, digamos, hubo una pequeña variación. Bajaron dos equipos. Dos routers, es bueno. El total es un 6% de variación. En realidad, fueron actualizados. De alguna forma se actualizaron. Así que, nada, bueno, recuerden de vuelta, actualizar los equipos. Si tienen menor de la 6.38 o 5, métanle un update y llévenle al backfix. Así que, bueno. Bueno, lo dejamos acá con Julián, que es nuestro Master of the Universe. Les va a dar una hermosa charla sobre filtrado de capa 7. Así que, bueno. Más rápido. La hacemos acá la intro a Julián. Lo dejo en sus manos. Gracias. 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 No me da pelota. Bien, buenas tardes muchachos. Gracias, Sema, por el reporte. Con IPv6 no sé si hubo un efecto. Capaz cae más host ahora. Bien, vamos a ver algo de Layer 7 que para Filter y QS es muy sencillito y rapidito. Y es un tema más popular, digamos. Es como que es algo que lo van a entender. Y hay gente que viene dos días a un curso a veces para ver esto y en una charlita ya lo pueden aprender. Bien. Bueno, filtrar Layer 7 básicamente es filtrar más allá, mucho más allá de las cosas normales, hiper origen, hiper destino, puerto y todo eso. Sino por contenido del paquete. Bien, entonces la idea es con este Layer 7 famoso lo que vamos a hacer es identificar cierto tipo de tráfico interesante. Vamos a ver qué cosas sí, qué cosas no. Y algunos mitos de eso. Y aplicar reglas de filter. Algunas también, porque no es para ser en 10 millones de sitios. Es para algunas cosas. Y lo más importante que no se puede hacer con otra cosa por ahora es aplicar políticas de QS. En principio, para no hacerlo muy largo, lo hacemos con sitios web, que es lo que la mayoría de veces pregunta. Bien, o sea, vamos a hacer una ley de introducción. Tipo de comunicaciones, cómo son y dónde podemos bloquear. El famoso Layer 7 y algunas consideraciones especiales respecto a esta técnica. Dónde sí, dónde no y qué se viene para el futuro. Bien, tipo de comunicaciones. Antes de tipo de comunicaciones, esta es la de antes. Algunos mitos y verdades con respecto al Layer 7. Bueno, como dice, el Layer 7 no funciona con tráfico HTTPS, porque es cifrado. Eso es cierto, pero hay alguna parte, antes de que el tráfico se cifre o se encripte, que se puede leer. Así que eso es medio un mito, una verdad a medias, digamos. Bueno, el Layer 7 no funciona con servicio de Google. También he escuchado eso. Es falso. El problema viene de que Google funciona con Quick generalmente. No sé si lo conocen. Lo vamos a repasar acá. Y Layer 7 me carga mucho el CPU. Es cierto, pero si lo hacen de cierta manera, digamos, bien configurado, se pueden evitar ese problema. Bueno, para conocer cómo funcionan las comunicaciones en sí, lo que vamos a usar es una herramienta que se llama WearShark, que en sí está también de alguna manera integrable con Routero. De hecho, Routero tiene un analizador de paquetes. Pero bueno, el WearShark es como un poco más lindo, tiene colores y demás. Así que bueno, esa es la herramienta que vamos a utilizar, que van a estar viendo acá. Ven que tienen todo el detalle de los paquetes que van pasando y los pueden abrir y ver el detalle a nivel byte. Esa es la gracia. Bueno, como cuando hacen o quieren ingresar a un sitio web, siempre hay dos partes. Si es tráfico HTTP o HTTPS, está la parte de la consulta DNS que va por UDP53 y después viene la conexión HTTP-HTTPS. O sea, como para que sepamos qué podemos llegar a tocar. Entonces, podríamos llegar a, justamente, o bloqueamos la consulta DNS, que se puede hacer, o también podemos cortar la conexión HTTP o HTTPS. Bien. Eso es todo lo normal, ¿no? Los sitios comunes. Para todo lo que es Google, todo, todo, todo lo que esté montado sobre Google, estás quedando en unos cachés que funcionan con un protocolo llamado QUIC. La consulta DNS es normal por ahora. No la cifraron, por suerte. Y después tenemos una conexión, como dice acá, QUIC, que es UDP80 o UDP443. Poder ir por las dos. De hecho, no hay un SIN ni un ACK ni nada de eso, sino que directamente es un client hello directo de TLS arriba de UDP. Bueno, visto esto, acá tienen un ejemplo de una consulta DNS. No sé si se ve muy nítido, pero después se les pasa la presentación, se ve bien. Por ejemplo, ahí dice facebook.com. ¿Sí? O sea, podés bloquear esa consulta DNS claramente, lo detectás, permitís que no salga y ya está. Bloqueaste Facebook una manera sencillísima y económica, ¿no? Cero carga. Lo que sí, esto, es para filtrar, no se puede hacer QS acá. Bien, no tiene sentido. O sea, detecto la consulta y la borro. Después, tenemos una consulta HTTP, ¿sí? Ahí se ve que hay un SIN, SIN ACK y ACK. Y siempre viene como cuarto, quinto paquete de un paquete de HTTP llamado GET, que es donde te pide el sitio. ¿Sí? Por ejemplo, el que se ve ahí. No sé si alguno llega a leer. Entonces, básicamente el HTTP lo podés leer y, nada, filtrás. Acá sí es posible realizar QS sobre esto, de alguna manera, porque identificás la conexión, marcas el paquete, bien. Y después vamos a ver qué es lo que pasa con eso, cómo se hace la calidad del servicio. Esto es cómo se detecta. Bien, y después tiene una comunicación HTTPS, que supuestamente no se puede ver, porque está cifrada, eso es cierto. Pero antes del cifrado aparece un paquete de TLS llamado TLS, perdón, Client Hello. ¿Sí? Que tiene un parámetro por ahí escondido llamado Server Name. Con ese Server Name podés encontrar a dónde te estás conectando y ahí hacer el bloqueo. ¿Sí? Ahí con eso podés detectar y filtrar la consulta. Listo, se bloquea el sitio. O también podés seguirla y hacer QS. ¿Sí? Esa es la parte interesante. Te estaba dando la espalda de mi mano, perdón, no me doy cuenta. Bueno. De hecho, esta incluso es Client Hello, viene directo con algo que se llama TCP TLS, que manda el paquete directo sin el sin. Bien. Ya habiendo visto todo esto, ah, me faltaba Quick. La comunicación Quick, ¿cómo es? Es derecho, un Client Hello, igualito. ¿Sí? La única diferencia es que es UDP, pero es igual. Buscás el parámetro Server Name o SNI, que es lo mismo, Server Name Identifier, y ya sabés qué está yendo. Ahí dice, por ejemplo, Google.com. O pueden encontrar YouTube.com o lo que sea. Ahí también, obviamente, filtran y también siguiendo la conexión esa, pueden hacer QS. De hecho, ven que ahí se ve. El payload después del Client Hello es todo encriptado. O sea, si no lo capturé ahí, no lo agarro más. O sea, que ciertamente ahí ya el Layer 7 no me sirve. Me sirve al principio. Vamos a ver el Layer 7 en acción. Cómo se configura. Esto creo que en algún curso lo hemos dado. Alguien lo vio, seguro, alguna vez, ¿no? ¿Esto? ¿Sí? Bien. Básicamente, el Layer 7 lo estamos usando acá para capturar. Acá debería decir Facebook.com en realidad para que sea mejor. Ahora lo corrijo. Básicamente lo que buscan es el dominio, ¿sí? Es eso. A veces pueden tener dominios personalizados. Entonces, esto lo que hace es buscar lo que está entre paréntesis, lo buscan dentro del contenido del paquete, y si da positivo, marcan el paquete, digamos, o lo descartan, como ustedes prefieran. Ciertamente, imagínense hacer esto durante todo el tráfico sobre contenido, encima que vos sabés que está cifrado. No tiene mucho sentido. Así que hay una forma solamente de hacerlo al principio. No tiene como un contador de paquetes, pero hay una forma de hacerlo con Connection Byte, que le decís, mirá, si la conexión tiene más de 100K cursados, ya está, no lo hagas más porque no tiene sentido. Bien. Acá, justamente para evitar eso, para evitar el tema de que estemos todo el tiempo buscando tráfico en lugar donde no va a existir, hacemos una realita de Jump. Acá pusimos análisis TCP, lo hicimos en el forward, porque es tráfico que atraviesa generalmente, y acotamos la búsqueda, digamos, a lo que es 80443 nada más. Si eso es cierto, tráfico HTTP o HTTPS, y si la Connection Byte nos lleva más de 100K cursados, que es una barbaridad, le pueden poner un poquito menos. Yo le puse 100K para que agarre siempre. te manda a otra cadena. ¿Sí? Perdón. Ahí te comienzo lo con UDP, porque realmente YouTube no usa nunca TCP para pasar video, por ejemplo, en este caso. Si uno quiere clicar el dato de dejar video, o que solamente el cliente UDP ya te acaso. Pasan por el quick. No usan los dos protocolos que no usan. La única posibilidad que uses Mozilla o el Explorer que ahí no usa, porque el quick es entre Chrome y lo que sea, y el caché, digamos. Pero sí, es buena. Más adelante creo que lo ponemos. Esta, más que nada, era para bloquear. Igual puede ser también para filtrar. Es genérica la regla. Lo importante es saber que no manden a todas las conexiones por el IR7, porque ahí sí va a pasar la tercera cosa que les dije, que siempre dicen que el IR7 carga mucho. Y sí, si le mandas todo el tráfico, si bien tiene un trigger que te deja analizar y todo, te carga demasiado el CPU. Así que hay que cortarlo con este tipo de cosas. Es una buena práctica, digamos. No le pueden poner conexiones tipo nuevas, porque son paquetes. Es el primer paquete de cualquier conexión. En el primer paquete no ves si es un sitio u otro. Necesitas por lo menos 4 o 5 paquetes para hacerlo. Por eso es que lo pusimos por connection bytes. Bueno, entonces acá está el famoso bloqueo de Facebook, que siempre nos llaman, bueno, escriben, piéndolo. Básicamente está en una cadena aparte, para no interferir con el otro. Y simplemente debería preguntar solamente por el IR7 protocol, por el registro que hicimos recién. Sí, solamente por esto. Si el paquete coincide con eso, positivo. ¿Eso es cualquier consulta? ¿El paquete que venga que diga que diga Facebook, ¿lo va a bloquear? Sí, por eso es que estoy un poquito más específico. Poner el dominio. Con poner el dominio ya está. Y aparte, como es al principio, no sé, si yo abrí un diario que en alguna parte dice Facebook.com, no me lo va a tomar, porque supone que por eso aparezca en, no sé, en el paquete número 10, y vos ya dejaste analizar a esa altura. Bueno, fíjense que acá pusimos protocol TCP porque la acción que usamos finalmente es reject. Que reject lo bueno que tiene, sobre todo con TCP reset, es que te da un rechazo instantáneo. El tema es que si no le pones el comparador TCP, no te lo deja poner. Es como una obligación. Entonces cualquier persona que tipea Facebook.com, con el cuarto o quinto paquete que aparece el client de Hello, lo descarta y queda, de hecho te da un rechazo al navegador y si estás en el Chrome te dice connection refuse, si estás en el monocirio lo mismo, si estás en el Explorer no te dice nada porque Windows no, no sé. Pero por lo menos es instantáneo, no se queda como dando vueltas ahí. Entonces la persona se da cuenta que algo pasa, que no pagó o que no, algo de eso. Bueno, el con quick, con quick es algo parecido, como están acá adelante, como quick funciona con UDP, acá está con UDP, ahí la detección. Todo igualito, traten de poner esto, no se olviden del connection byte, así evitan hacerlo trabajar y obviamente saltan una cadena. Ahí mismo le queda en YouTube, acá no hace falta ponerle el TCP porque de hecho no podemos usar TCP reset porque no va a andar, hay que usar un mensaje ICMP. Yo generalmente uso este, funciona bastante rápido, pero no es tan instantáneo como el TCP reset que es de una, que ves el rechazo, sino que son un par de paquetes que te venden ICMP hasta que la máquina se da cuenta que no tiene que hacer nada y te dice, generalmente te tira, esto lo va a hacer con el Chrome, si o sí, dice quick protocol error, entonces no carga. ¿La consulta o la respuesta? La consulta. Si no sale la consulta, posiblemente habría que verlo, que quede el socket abierto del otro lado con esto. Bueno, igual esto es para algún caso especial, o sea, 10, 20 sitios, como una cosa no más de eso, después hablamos si quieren más sitios, cómo lo harían. Bueno, este es el error que da en cualquier caso, muy parecido, casi instantáneo, en el caso de Facebook. En el caso de YouTube lo mismo, así que esto está probado que funciona, es una buena técnica para seguir el paso, o a veces cuando tienen que hacer bloqueos, esos bloqueos de oficio que salen cada tanto de la NECOM, para salir el paso pueden usarlo, no sé qué están bloqueando ahora, pero creo que bloquean un Uber, algunas cosas más, cada tanto, bueno, lo pueden hacer para hacer el paso con esto. hecho así, no debería cargar el CPU, como nos había pasado en algún momento con algún cliente que no le pusimos el comparador de los bytes. Pero bien hecho, no debería pasar nada. Bueno, y un ejemplo con QS, ahora se los voy a mostrar, ahora sí funciona el router, aparentemente. Lo mismo es un poquito más complejo. Yo les puse el ejemplo de YouTube porque es lo que más piden, pero puede ser Netflix, que es más fácil. Netflix es Netflix.com y ya está. Acá pusimos, ven que hay un pipe, ese es para poner varios dominios, no sé si hay un límite, ponen para nosotros lo que quieran, eso les va a dar que por ahí cargue un poquito más. Pero, ¿por qué pusimos todo esto? Porque generalmente, la gente ingresa con esto, al sitio, y con esto se lo hace de los celulares. Y Google Video tiene todas las propagandas, es el de Wix, hola amigos, ese, bueno, todo viene por Google Video, así que también, por las dudas lo bloqueamos. Bueno, este igual es el matcher, digamos, es el comparador, ¿sí? Ahora hay que poner una regla para que haga algo. Si lo ponemos en las reglas anteriores que vimos, te bloquea, ya está, ya lo vimos, no hay más nada. Ahora, lo interesante es el QS. El QS hay que hacerlo de esta manera, no se puede hacer con el Jump, por la manera en que trabaja YouTube, trabaja como con varias conexiones que se establecen todo el tiempo, y es medio molesto, y termina como encontrando la vuelta para mostrarte el video. Así que lo hicimos así, sin Jumps. Este sí carga un poquito más. Acá lo que hay que hacer es, el famoso marcado de conexiones, que lo hicimos en Mangle Forward, así agarramos tráfico seguro que va a Internet, y nada más. con una pequeña comparativa que dice que no hayas marcado previamente esta conexión. O sea, si ya la marcaste, ni la mires, no usas recursos en eso. Mientras que la conexión no esté marcada, la sigue evaluando. Y la evalúa con, justamente, este comparador que hicimos recién. Se fijan los tres dominios, esos que les dije. Bueno, la acción es marca de conexión, con una marca de conexión cualquiera, y el Path Through Yes, depende si es, si es, filter o QS, el Path Through lo pueden dejar o no. Sí, siempre déjenlo, funciona así. Siempre funciona con Yes. Bueno, y después de haber marcado la conexión de YouTube, obviamente el QS no me funciona con marca de conexión, requiere marca de apaguete. Correcto. Que es la siguiente regla. Acá, Forward, seguidita de abajo, todo lo que tenga marca de conexión YouTube, con lo cual, es eso nada más lo que le pregunta, no hay nada de la diversidad y nada de eso, con lo cual el CPU ya está tranquilo. Bueno, marcan el paquete y listo, Path Through no, en los mayores casos funciona así, y lo dejan seguir. ¿Bien? O sea, si en una conexión de YouTube normal, que está funcionando, por ahí por esta regla pasaron cinco o seis paquetes, como máximo, después ya no pasan más. Y por este pasaron los cinco o seis que ya habían pasado por lo anterior y todo el resto de los paquetes. ¿Sí? Con un mínimo uso del CPU porque usan el connection tracking. Bueno, eso después lo llevamos acá a una simple queue, ¿sí? Que básicamente es sin target, le pueden poner target si tienen alguna subred que le quieran poner en particular, por ahí, eso más se usa en las empresas, ponen, no sé, alguna red de invitados, alguna red, de algún sector de la empresa que no se lleven bien y le ponen la marca de paquetes, ¿sí? Y ahí, el max limit, el único que tiene de malo es que lo traté de copiar y pegar y no me pega, pero si lo hacen tal cual está acá y lo van haciendo por Winbox, funciona. No sé si es un tema del formato, bueno, supuestamente ahí unka unka y todos los paquetes van a quedar, no unka, algo te pasa hasta que el video empiece a cargar pero no prospera, ¿sí? La queue queda así como en color rojo. Así que, bueno, esto lo pueden usar para los servicios que mostré, que son los más que los más piden, digamos, pero pueden usarlo para cualquier otro, siempre por el nombre de dominio, ¿sí? Bueno, consideraciones especiales, ahora si quieren les muestro para demostrar con Nema que funciona, no es que solamente es teórico, consideraciones especiales con respecto a esto. Bueno, para QS por sitio web como está acá, no hay ninguna otra técnica, digamos, mejor que esta, pero ahí dice un asterisco, obviamente, para todos los servicios tipo Google, Facebook, Netflix, me pareció la mejor. Después hay una que usan unos áreas list, que le ponen el dominio, les sacan las IPs y todo ese tipo de cosas, que esa funciona para algunos sitios que no están distribuidos o cacheados, ¿sí? O sea, por eso decimos que esta es la más, digamos, la mejor las técnicas, pero que hay otras también que pueden funcionar. Bueno, para filtrado, en cambio, la técnica es poco escalable, si está bueno para 20 sitios lo pueden hacer para filtrar, pero si van a hacer esto con muchos sitios o con categorías, sé que hay un boom que alguien lo hizo, que tenía un script que bajaba cosas, pero bueno, es muy trabajoso para el CPU por ahí dejárselo más a un DNS gestionado, que me parece que alguien habló ayer, no me acuerdo quién fue, de OpenDNS, bueno, hay otros servicios también parecidos que pueden utilizar, esa es la solución escalable y aparte por categorías y eso, ¿sí? Lo digo para que no piensen que esto como que es lo mejor, ¿no? Es para una cierta funcionalidad. Y en IPv6 no está en Layer 7 todavía, pero pueden utilizar el comparador Content, que bueno, funciona igual, no me ha fallado hasta ahora. Bien, demostramos cómo funciona esto, ¿sí? Y ya vamos a las preguntas. ¿Sí? 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 Supuestamente tienen. Ah, sí, supuestamente tienen. Vamos a las presentaciones. Ahí copié y pegué porque el tiempo es tirano y está Richard esperando, creo por la otra charla Ahí vamos Ahí es la de YouTube, para que lo vean Marca conexión, marca paquete La Q ya la tenía hecha Y ahora vamos a ver si funciona No, no, no bloquea Esa es la de QS Como que el internet no estaría funcionando Por si las dudas No sé No, sale el gran Ah, la regla de Nantes, es verdad Sí, porque me cambié de una red de wifi a una cableda Muy bien Ven ahí, está Ahí está, está, muy bien Bueno, fíjense ahí Bueno, no sé si abrir ya No sé si abrir el olé O la verdad es todo malo Ver el dólar o cómo le va a boca A ver, ahí está Bueno, supuestamente ahí abrí O estoy intentando abrir YouTube Ven que está como Que se puso como complicado Y no, no va Obviamente desactivó la Q Y debe cargar seguro ¿Debe aparecer un dinosaurio? Sí, funciona No sé, el Charlie Uy, no Otra vez el pedido Bueno, ese Es el de Wix Viene por un Google Google Videos Es lo mío Y otro más de los De los ads Bueno, tenía un video por acá Dando vueltas, pero Bueno, ahí lo desactivás Aparece el de Wix Funciona un ratito Porque encima lo que hace Después el YouTube Trata de cargar, obviamente Igual si lo dejás un rato largo Empieza a bajar la quimada En todo por HTTP Pero después llega un momento Donde no carga En la parte del video Sí Ahí está, ven Ahí carga Todo bien De hecho Tiene un precargado Le activo esto Empieza como a dropear Violentamente Y esto Ven que tiene Tiene un Un precargado ahí Muy poquito Si yo me acerco ahí Ahí queda Ya O sea, no No precarga más Queda ahí Y chau ¿Sí? Obviamente no le van a poner Un K a la gente ¿No? O sea Pero se lo pueden restringir ¿No? De esta manera Bueno, el de bloqueo Funciona muy similar Pero me parece que es más lindo Mostrar este ¿Sí? El de QS Para que lo vieran Son dos comandos Y ya sale funcionando Y lo pueden usar Para todo tipo de dominio Y ahí vieron que era Le di Fue un copy-paste ¿No? O sea Lo mismo que está en el En el PDF Se lo pueden Lo pueden tener Y usarlo Bien No sé si hay alguna pregunta Con respecto a esto Bueno Acá me decía Hay una forma De bloquear Ciertos Los dominios De los ads Eso Es Comprarse un monitor grande Y estar ahí Con el Wireshark Un ratito El de Google Creo que es Ads.google Me parece que es eso Exacto Exacto Sí Lo Calculo que sí Hay que ver si El video no te carga Hasta después La publicidad Y sabe que valida Pero en el Spotify Me dijiste que se podía ¿No? Por ejemplo Y tenés Claro Y la Bueno La de Spotify ¿La bloqueás? ¿Y qué hace? Lo bloquea los dominios Ah Los dominios Y con eso Digamos Podés tener el primer Ah ¿Qué tal? Tanto tiempo No Lo que charlábamos recién O sea No es un uso maléfico ¿No? Porque acá Depende de todo El uso que le vayan a dar Pero por ejemplo En el Vamos a hablar del caso No hay nadie de Spotify acá ¿No? Por las dudas ¿No? Nadie ¿No? Todos usuarios Allá Es de Spotify Ah Ah bueno Un saludo a la gente de Spotify No Lo que se puede hacer Si ustedes bloquean la publicidad O sea Como decía Julio O se instalan un Un wire Y van a tener que ponerse a analizar O buscan En internet Porque es público Entonces si buscan Tiren un par de búsquedas Dominios Spotify Dominios Ads De Google Están las listas Entonces si ustedes bloquean La publicidad que hay en el Spotify Tienen el Spotify Premium Automáticamente Y limitado Pero bueno Hay que bloquear Lo que son las listas de publicidad Lo otro Es que se puede acelerar el browsing Si ustedes bloquean También Hay que conseguir las listas ¿No? Las de Google Las de los otros sitios Y con eso pegan una aceleración Al cual Pero bueno Hay que Como dijo Julio Hay que sentarse con un monitor De 40 pulgadas Y empezar a capturar tráfico A morir Lleva tiempo Si no bueno Si buscan Miren que Google Ponen ahí URL Ads Sites Les va a tirar la lista Así que se puede O sea Se puede Bueno Ah ¿Alguna pregunta más? Si ¿Se puede bloquear Para la navegación Ah Si ¿Se puede bloquear El contenido O la navegación Para una IP En específica? Si Usan O una lista O como un comparador extra Una lista O una subred O un IP Una de las listas Si O una Mac También pueden hacerlo Por origen Gracias De nada El comparador content Ese que mencionaste ¿Sabes que utiliza Para hacer el filtrado? Busca por texto Igual que el de Ler7 Pasa que el de Ler7 Lo hace con otro módulo Y te deja incluir Expresiones regulares Esa es la diferencia Busca un texto Dentro del paquete De la misma forma Es texto Es una lupita Que busca Hasta que aparezca el texto O los caracteres Porque pueden ser caracteres Extraños Pero son bytes Y no es más rápido Sí Lo que no tiene Es expresiones regulares Nada más Es lo que no tiene Igual Aparentemente Mi pv6 Que lo que se viene Es el que está disponible El otro no está Porque creo que lo vendieron En el desarrollo Yo ese Ler7 No está más Pero el concepto es similar En vez de usar Ler7 Usan content Pero sin las expresiones regulares ¿Por qué preferiste SimpleQ a Q3 Para hacer el QoS? No Buena pregunta No la aclaré Era para hacerlo Rápido la demostración Pero si lo pueden incluir En árboles de escuelas Tranquilamente Lo hacemos Y funciona bien Allá en el fondo Ahí Igual ¿Está Richard por ahí? Que falta Richard Bueno está Al principio por ahí Los servicios Y los puertos Al cual le ha estado Orientado el filtrado Son desde accesos Vía web Por ahí mi pregunta es Si también bloquea Los accesos Desde aplicaciones Por ahí Desde el celular O sea Los mayores accesos A YouTube Por ahí Y Facebook Son desde la app Del celular No sé si esto También lo bloquea O el acceso es diferente Buena pregunta De YouTube Creo que sí Tal cual Creo que funciona Con la aplicación Y desde el celu Creo que funciona Bueno Y justo me está a acordar Hay otro Otro que es el que Siempre quieren bloquear No sé por qué Pero el Whatsapp Que el web Whatsapp Lo podés bloquear Como en esto Y ya funciona bien Pero el Whatsapp La aplicación no Es como medio Tiene unos trucos Que le pega IPs directamente Que varían Baja información De dominios En otro protocolo Distinto a DNS Encriptado Y de ahí sale Es un poco Ahí sí hay que hacerlo Por listas de IPs Es un poco más trabajoso Pero sí Buena la pregunta O sea Se puede Pero Salvo excepciones Hay que Hay que Hay que investigar bastante Tal cual Tal cual Sí Hola Consulta ¿Podés llegar a bloquear Un canal específico? Sin bloquear YouTube Canales Ah Buena pregunta No Claro Y con el Wyshack De ponerlo a ver Pasa que lo que te aparece En el Wyshack Como YouTube es TLS Vayas por donde vayas Quick o no quick Lo único que ves Es el Server Name Identifier Que es youtube.com No podés ver A la URL A la que estás pegando Completa Esa es la macana Ah ok Gracias De nada Vamos por las cervezas O no sé qué Venía ahora No Otra charla Ahí está charla ¿No hay? Ah Aplausos 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 Aplausos